René, ¿qué sueños te faltan por cumplir? René, ¿te gustaría conocer algún otro país de Latinoamérica? ¿Duelen los tatuajes en las manos o solo la parte de los dedos? ¿Cómo evitar la procrastinación? Nahum dice, ayuda al Black Alien ahorita que está en España, invítalo a entrenar contigo. René, ¿qué es lo más importante en el tatu? ¿Concepto o acabado? René, ¿por qué no transmites en Kik? ¿Qué tatuador me recomiendas en España para hacerme una manga de coches? ¿Pero cómo es una manga de coches, bro? ¡Achís! ¡Achís por tiempo! ¡Achís! 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 ¡It's kinda cool and it's interesting and it's edgy! ¡Me llevo follando a tu bebé! ¡Desde Club Megatrix! ¡Achís! ¡Deja que folle la verga del negro si le hace feliz! ¿Cuándo subes el vídeo con Diablo Prado? Pronto. Diablo Prado. Diablo Prado. Shoutout para Diablo Prado. Diablo Prado es el mejor. Educado. Coherente. Cristiano. Agradable. Era una maravilla estar con ese hombre. O sea, fuimos a entrenar, estuvimos en la convención, le regalé una camiseta, grabamos un vídeo, estuvimos hablando de religión, estuvimos hablando de la vida, estuvimos hablando de viajar, me estuvo hablando de su familia. Brutal. Brutal. Fuimos en un taxi juntos a la convención, todo. O sea, un jefe absoluto, Diablo Prado. O sea, qué cosa más. O sea, es un tío que literalmente es el ejemplo perfecto de cómo contrasta un aspecto de demonio con una bondad, una naturalidad, una tranquilidad, una educación espectacular, la verdad. Dicen por aquí, una pregunta, ¿Black Alien cerró su cuenta de nuevo? Sí, sí. ¿Se lo digo yo o se lo decís vosotros, homie fella? Nahum dice, ayuda al Black Alien ahorita que está en España, invítalo a entrenar contigo. Buen comentario, tío. Eso también lo quiero aclarar. Eso lo aclaro en los últimos directos porque la gente es muy paternalista. La gente se cree que el Black Alien es un niño de dos años, al que hay que darle potitos y acunarlo para que se duerma. El Black Alien tiene más años que yo, tiene como 40 años. Y es un hombre que ni su madre, ni su padre, ni sus abuelos, ni sus hermanos, que los tiene por cierto, ni las personas que ha conocido a lo largo de la vida han podido ayudarle en nada. O sí, pero le ha dado igual. Entonces yo soy literalmente un diseñador gráfico de Coruña. Yo no puedo ayudarle en nada. Hay personas que se creen que tienen esta mentalidad de salvador de, tú puedes salvarlo, por supuesto, claro, ahora ayúdalo a entrenar. Ya intenté hacer una velada de boxeo con él, no fue posible. Y una velada de boxeo no era un entrenamiento, era un año enteros dedicados al deporte. Mucho dinero para él, mucho dinero para mí, mucho espectáculo, crecimiento, crecimiento de su marca, crecimiento de la mía. No puedo ser. Entonces, no puedo hacer otra cosa que simplemente comentar lo que va haciendo por redes, porque os recuerdo que es público, ¿vale? No estoy yo aquí, no soy, no estoy argallando, buscando información, preguntando, ¿no? Estas cosas son cosas que preguntan, o sea, que comentas un chica y él. Y lo ponen públicamente y yo lo miro. Fin. Dice por aquí, yo creo que nos trolean. Es una buena opción, es una opción. Es una opción que todo esto sea un troleo absoluto. Es lo que os digo siempre, no os fieis, esa es otra de los disclaimers. Uno es, no puedo ayudar al black alien. El segundo es, quizás están vacilándonos, ¿sabes? Lo cual estaría bien porque lo están haciendo muy bien, no lo sé. Al final con la gente excéntrica no sabes muy bien qué va más hacia la locura, hacia la performance o hacia la mentira absoluta. Nunca se sabe. Y los que creáis que lo sabéis, estáis pecando de soberbios, porque es muy difícil saberlo. René, ¿qué es lo más importante en el tattoo? Concepto o acabado. Ambas. El concepto para que no te tires de los pelos después de cinco años habiéndotelo hecho y no entendiendo por qué te lo has hecho y el acabado para que se vea bien. René, ¿por qué no transmites en Kik? No sé. Porque tampoco hago un contenido que consista en salir a la calle a quemar contenedores y hacer cosas mega transgresoras que tenga que hacerlas en Kik. Estoy en YouTube, cómodo, no sé. Cuando salió Kik me planteé irme para allí porque estaba en Twitch. Ahora estoy en YouTube, estoy cómodo. Si Kik quiere hacerme un contrato o pagarme dinero, pues mueve para allí. A mí que me importa. Pero si no lo hago en Kik es porque no ha surgido. No hay nada en Kik que me diga, ah, pues voy a hacerlo en Kik. Porque me gustan los ideales de Kik un poco, pero no quiero marearos más. Hace poco los hacía en Twitch, ahora los hago en YouTube. Si la semana que viene los hago en Kik, tengo que tener una motivación real, ¿no? Voy a Kik. En plan, os mareo muchísimo. Entonces estoy en YouTube, estoy bien. Si tengo que irme a Kik por algún motivo, me iré, los sabré y lo haré por allí. No sé cuál es la importancia del asunto tampoco. ¿Qué tatuador me recomiendas en España para hacerme una manga de coches? ¿Pero cómo es una manga de coches? René, ¿qué probabilidad hay de que hagas una entrevista con José Carlos González Hurtado, el escritor de Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios? Pues hay bastantes, hay bastantes y de hecho está hablado ya eso. Yo creo que tarde o temprano va a ocurrir. Nos llevamos bien, estamos en contacto y lo hemos hablado. ¿Cómo evitar la procrastinación? Pues pensando que solo tienes dos opciones realmente, o hacer las cosas o no hacerlas. Cuantas más cosas hagas y mejor las hagas, mejor te va a ir la vida. Eso es lógico. Entonces, pues no, entiendo procrastinar cuando tienes 15 años porque tienes que hacer muchas cosas que no sabes ni para qué te sirven, como ir al colegio, al instituto y estás como en la edad tonta. No quiero hacer esto, de verdad, es que me da pereza esto, tal. Eso lo entiendo. Pero luego ya, cuando te vas haciendo mayor, pues te das cuenta de que cuando haces las cosas te va bien y cuando no las haces te va mal. Entonces tienes dos opciones. Seguir haciéndolas mal o no hacerlas. Y tener una idea de ti de perezoso, depresivo, hastiado por la vida, enclenque. O decir, vale, no me apetece un culo hacer esto, pero sé que tengo que hacerlo. Entonces en 5 minutos me pongo a ello y lo hago. Te va a doler lo mismo no hacerlo que hacerlo. Pero al final, si no lo haces, te va a doler porque te vas a dar cuenta de que eres un vago y un harapiento y un maloliente. Y de la otra manera te va a doler porque vas a decir, me apetece 3 pares de huevos hacer esto que tengo que hacer ahora, pero sé que lo tengo que hacer. Y una vez lo hagas, pues te habrá dolido porque dirás, no me apetecía nada, pero luego te llenarás de vitalidad y dirás, buah, soy capaz de hacer cosas no solo cuando me apetecen, sino cuando no me apetecen también. Haces eso durante 3-4 años y verás como tu vida mejora infinito. Para mí el tema de la procrastinación está solucionado así. No es un tema que se pueda solucionar de, te voy a dar un truco y unas pastillas que te las tomas y de repente todo lo que tengas que hacer te va a apetecer. No. De hecho es que la diferencia entre alguien que no hace las cosas y alguien que las hace no existe. La quiero decir, todos sufren. Ahora tú tienes que elegir por qué sufres. Y por no hacer las cosas o por hacerlas. La gente se cree que por no hacer las cosas no va a sufrir, pero va a sufrir igual. Ojalá fuera así. No, es que es así. Y yo lo he experimentado, pero yo he sido una persona que ha procrastinado a muerte, que ha sido mega ansiosa, que ha sido mega overthinker de querer hacer la cosa más sencilla. Ay, sí, no, sí, no sé, buf, igual, quizás, nada, lo hago mañana. Yo he sido así toda la vida y mi vida era una basura. Era una basura. Y es más, cuando empecé el canal y me mudé a Finlandia fue cuando empecé a cambiar un poco el orden de las cosas, porque conocí a mi exnovia y ahí me di cuenta de que no podía seguir siendo así, porque ahora otra persona dependía de mí. Y estábamos intentando construir algo. Entonces yo la veía a ella y no podía estar en plan, ah, va, igual lo voy a hacer, pero bueno, no lo hago. Bueno, ya, ya lo haré, porque tampoco pasa nada si no lo hago. Ah, es que yo no sé si hacerlo o no, ¿no? No, ahí dije, bueno, pues ahora, joder, me refiero, ya no depende de mí, depende de otra persona también. Ya no por respeto a mí, por respeto a esa persona voy a hacerlo. Empecé a hacer las cosas bien y aquí me veis. No soy la persona más disciplinada que existe, no soy la persona más perseverante que existe, pero mi vida no tiene nada que ver ahora con lo que era antes, porque antes no hacía nada y procrastinaba y dejaba las cosas para después y si me da pereza no lo hacía, me quejaba. Y a día de hoy pues digo, bueno, hasta hay que hacerlo, pues ya está. Y en el momento te va a dar asco. Al día siguiente tienes que hacer otra cosa. Ay, qué pereza. Joder, es que no quiero hacerlo. Pues hazlo. No, es que, hazlo. No, porque, hazlo. Ah, ya lo hice. Ok. Es lo que hace todo el mundo, literalmente. Es como la gente que se queja por trabajar. Ah, es que mi trabajo me agota. Ya, va todo el mundo. Es que, wow, es que estoy muy cansado de trabajar. Vale, ya pasa. Trabajar cansado. Excepto yo, que yo no trabajo, ¿no? Pero, vale. Dice por aquí alguien que tiene un nombre que no puedo leer. 100% identificado hasta que un día dije, nadie quiere acompañarme, lo hago yo. Me tiro a la piscina, lo afronto y lo empecé a hacer todo y no me quería con bajones ciertos y arras, pero así se aprende, claro. Es lo que hace todo el mundo. Al final tienes que pensar que, es que me da pereza hacer las cosas. Bienvenido. Bienvenido al mundo real. Donde absolutamente a todas las personas que has conocido le da pereza hacer todo. Obviamente. ¿Te crees que a la gente que ha triunfado no le da pereza hacer las cosas? Pues claro, es que a veces cuando nos metemos en esos círculos viciosos de, ah, procrastinar, ah, es que no sirvo para esto, es que todo el mundo tiene los mismos problemas. Pero cuando te metes en ese círculo de pensamiento, en esa línea de pensamiento, te acabas creyendo que es algo tuyo, que eres muy importante y no lo eres. Ah, es que tengo problemas, ya, todo el mundo los tiene. Ah, es que me duele no sé qué, ya, todo el mundo le duelen cosas. Ah, es que tengo que trabajar muchas horas, ya, todo el mundo. Ahora tienes dos opciones, todo el mundo va a tener que sufrir lo mismo. Ahora puedes aceptarlo y hacerlo y acabar en buen puerto o estar todo el rato luchando contra eso. Ah, es que no, me apetece trabajar, a ver si busco una excusa para no hacer, o sea, es que quiero que no. Vale, te va a servir, pero vas a acabar en un lugar muy distinto al que acabarías, en el que acabarías si realmente hicieses todo lo que tienes que hacer. Ahora depende. Y esto no lo digo desde arriba, eh, no lo digo yo de, eh, 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 aquí todos los procrastinadores de mierda, que es una pandilla de pringados, no habéis entendido la vida. No, no, que yo, es lo que, es la premisa del asunto. Yo todos los días experimento eso, experimento que no me apetece ir a entrenar a veces, que no me apetece grabar vídeos, que no me apetecían irme a Colombia. Pero no porque odie Colombia, sino porque eran vuelos de 10 horas, con un jet lag del 15, me iba a joder la dieta, me iba a joder todo. Y, 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 y era un vago, pfff, macho. Y quien dice tal, dice tal, es hacerlo. Y ya está, ya está. Dicen por aquí, desgana, será lo mismo que pereza, da igual lo que sea. Lo único que sabemos es que haciendo las cosas uno se siente bien. Y cuantas más cosas hagas, de las que sabes que tienes que hacer, y menos hagas, de las que sabes que no tienes que hacer, mejor te vas a sentir. Y eso te va a dar, es como ir mejorando un personaje en un videojuego. Cuanto mejor estés, más capacidad vas a poder hacer, más capacidad vas a tener de poder hacer las cosas. ¿Duelen los tatuajes en las manos o solo la parte de los dedos? Nada, las manos duelen lo suyo, pero nada que ver con los dedos. Es decir, de aquí a aquí tanqueas. Luego, estos laterales son terribles. Esta zona de aquí es asquerosa. Y los dedos es el triple de doloros. René, ¿te gustaría conocer algún otro país de Latinoamérica? Por supuesto, por supuesto. Honestamente, tengo muchísimas ganas de... Es probable que vaya a México, ya os lo adelanto. De años es muy probable que acabe en México. Y me gustaría, honestamente, visitar todos los países de Latinoamérica. No os voy a mentir. Porque hay una cultura como muy rica y muy variada allí. Es un territorio extensísimo. Entonces, me molaría visitar todos los países, honestamente. Pero, concretamente, hay dos a los que tengo muchísimas ganas de ir. Y son Chile y Argentina. Os lo digo así. A los demás también. Pero tengo una especie de king con Chile y Argentina. Pero bueno, como los voy a visitar todos... Y al final es lo de siempre. Igual voy a Chile y Argentina y no me gusta tanto como México, ¿sabes? Igual voy a México y me gusta más que Chile y Argentina. Igual yo qué sé. Quiero decir que sé que en Latinoamérica os encanta competir. Yo soy cero regionalista y cero nacionalista y cero... Me chupa un huevo todo. El otro día me llamó un amigo para decirme... Oye, estoy haciendo un proyecto en el que estoy pillando a gente que conozco para que hable de Galicia, que es de donde vengo yo. Que cuenten cómo se sienten al ser gallego y tal. Y le dije, tío, me da igual ser gallego. O sea, que la cultura muy bien, que estoy muy orgulloso de haber nacido allí. No, no estoy orgulloso de haber nacido allí. Es que ni que fuese algo que hice yo. Podría haber nacido en Suiza. O sea, una cuestión de meses yo hubiese nacido en Suiza. Ya sería, ah, orgullo suizo. Y me dicen, cállate, bro. Búscate una personalidad. Entonces, para mí el tema de, ah, orgullo, gallego, orgullo, español, orgullo, tal. Que sí, la cultura está muy bien. Me flipa. Jamás voy a renegar de mis raíces. Pero no soy muy eso. No soy muy nacionalista. No soy muy regionalista. Entonces, me refiero, si vosotros os queréis pelear, porque a mí me gusta más México que Argentina o Argentina, que Colombia o Chile, que Costa Rica o viceversa. Peleaos vosotros. Pero que sepáis que a mí me chupa un huevo. A mí lo que me gusta es la gente, las experiencias que vivo y los territorios me comen el nabo, honestamente. René, ¿26 años es muy tarde para empezar a estudiar medicina? Honestamente, 26 años creo que no es tarde para empezar a hacer nada. Ahora, medicina es una carrera contundente, quiero decir. Pero no, 26 años no... Yo soy de esas personas que considera que hay una edad para todo. Pero 26 años creo que es una buena edad para empezar a hacer cualquier cosa, me refiero. Yo empecé a hacer muchas cosas. Yo me creé mi canal de YouTube con 27 años. No es lo mismo que estudiar medicina, es más difícil. O sea que, imagínate. Si yo fui capaz de triunfar con un canal de YouTube, tú eres capaz de sacarte la carrera de medicina. René, ya no quiero ser militar por la corrupción con el narco. Comprensible, Julio. Trabajar para el Estado es un tema complejo. René, ¿cuáles son los pintores que más te gustan? Me gustan mucho. Porque un poco lo que decía antes. Cada pintor pertenece a una época, tiene un estilo suyo peculiar y expresa una idea distinta. Entonces, no... Es como eso, como si me preguntan mis países favoritos. Depende para qué. Depende del momento, ¿no? Y como que sé sacarle lo bueno y lo malo a todo. Entonces, puede ser muy bueno, si lo veo desde este punto de vista, muy malo desde este otro. Entonces, pintores favoritos. Tuve una época en la que estaba como muy engorilado con Egon Schill, cuando tenía 16 años. Después, me mola mucho Arno Gink, que es alemán. Expresionismo abstracto me mola mucho, Marte Rodko. La abstracción, Kandinsky. Es que, claro, es que Picasso, Picasso es dios. Podría decir todos, prácticamente. Todos los que así... Los que son conocidos y los que no son tan conocidos. Hay un movimiento que me gusta mucho, que es el simbolismo, que no me acuerdo del nombre de ninguno de sus autores, pero todos los cuadros simbolistas, las pinturas simbolistas me gustan mucho. Un poco de todo, la verdad. René, ¿qué sueños te faltan por cumplir? Casarme y tener hijos. Sí, todo lo demás me da igual. René, ¿cómo sabes mucho sobre ese tipo de movimientos? No sé mucho. De hecho, soy bastante ignorante porque se me da muy mal retener grandes cantidades de información y se me da muy mal memorizar fechas y se me da muy mal memorizar como cosas en general. Entonces, no sé mucho, pero si te sorprende lo poco que sé es porque lo estudié en el colegio, luego yo estudié el bachillerato artístico, en el cual di historia del arte, luego estudié una carrera de diseño gráfico, donde volví a dar historia del arte, y luego estudié un máster en dirección artística. Entonces, de tanto repetirlo, hay cosas que se me van... y me gusta, es algo que genuinamente la historia del arte me gusta, pero soy un completo ignorante, o sea, se me da fatal retener información, me olvido de artistas, me olvido de movimientos, de fechas... Tengo como toda la información desperdigada por la cabeza. Pero bueno, a base de haberla estudiado y de tener un interés hacia ella, algunas cosas se me van quedando y las puedo soltar así rápidamente. René, ¿qué tipo de cómics leías? Pues leía muchísimo manga. Me gustaban muchísimo los cómics españoles, tipo el botón de Sacarino, Super López y todas estas mierdas arcaicas. Y luego me molaba muchísimo leer Detective Conan, me molaba muchísimo... Es que no me acuerdo, yo tenía mogollón de anime, que ahora son conocidos, pero en el momento yo no sabía cuáles eran, y a mí me encantaba leerlos. Ahora mismo no me acuerdo de cuáles más leía. Obviamente leí tropecientos, tenía todos los tomos de Dragon Ball. Y me iba comprando cosillas así sueltas de anime. No me acuerdo qué burradas llegué a tener. Detective Conan sigue en emisión, Detective Conan a mí me flipaba de sobremanero, o sea, me encantaba. Me encantaba ese manga y ese anime. Bueno, manga no sé si había, yo es que creo recordar tener un manga de Detective Conan. Pero lo que recuerdo consumir es la serie a muerte. René, ¿cuál es tu tatuador preferido que admires y por qué? Pues te diría que Gakking, honestamente. Admiro a muchos, ¿eh? Y me inspiran muchos. Pero para mí Gakking es un cúmulo de cosas que me parecen tan brutales. Me parece un artista muy completo, un artista perfecto en lo que hace. Y me parece un visionario del copón. Yo encima hace un estilo con el que me siento muy identificado y me gusta mucho cómo trabajo. Es Gakking. ¿Alguna vez has pensado en hacer otra banda? Sí, muchas veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!